¡Gol! De la cooperativa de transportes Girón, sorpresa, cae la gran sorpresa hasta el momento, al minuto, al minuto 10 de esta primera parte, el campeonato fútbol sala de mujeres en el interinstitucional, ¡Gol! Y adentro, cayó, cayó, cayó el empate, el balón al fondo, al fondo, al fondo de las mallas, ¡Gol! ¡Gol! ¡Para el hierro! 1 a 1 en esta final de Damas. Al minuto 11 con 15, Fausto, se da el empate. Fuerte, Roce allí nuevamente la tiene Fabi, la rueda, saca el remate, viene, 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 sí, 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 adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del hierro! lindo toque, como de costumbre esa es la forma de actuar del hierro, por eso está en la final el gol llegó al minuto 19 con 50 se da el arranque, si señor arranca el show del fútbol comenzó en esta segunda parte tiro libre, lo compra Yesenia Guzmán y cuidado, se viene el empate cuidado, si, 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 si se adentro gol para la cooperativa de transportes Girón, Marcia, Marcia, Marcia Marcia, Marcia Guzmán se marca el empate, dos para la cooperativa de transportes Girón dos para el hierro, apenas 30 segundos del segundo tiempo se marca la conquista y ustedes como ven, ya cayó el empate y ahora en cualquier momento se viene la diferencia, cuidado y ahí, si, si, si gol 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 para la cooperativa de transportes Girón y el segundo gol en este tiempo al minuto 9 con 40 vamos a ver el final del partido y finalizó el compromiso no se quiso complicar el árbitro faltando 5 segunditos faltando 5 segunditos para el final del partido pues le dijo hasta aquí no más no va más 3 a 2 ganó la cooperativa de transportes Girón 3 tantos a 2 entre taxis entre taxis y el equipo y el equipo de la policía nacional va a arrancar entonces en esta en este en este en este segundo en este compromiso y esto arranca el show del fútbol comienza se viene la primera si, 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 si si, 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 si adentro gol para el equipo de los taxis Juanquito y saca aprovecha el pase el cambio de frente que hace Jonathan Tapia y solo completamente solo pone el balón en el fondo de las mallas exactamente al minuto 11 de esta primera etapa se viene el tiro libre lo va a cobrar Ángel Ochoa tiene buen remate cuidado con el zurdazo cuidado con el zurdazo lo dije lo dije adentro gol para la policía nacional que no dice que no que pasó que pasó fue indirecto fue indirecto de pronto de pronto acá este tercer puesto personalmente me está debiendo porque agraca la gente de los taxis gol gol para taxis para taxis Kituizaka Luis Kituizaka sobre el minuto 17 con 35 Luis Kituizaka marcando entonces el segundo gol para los taxis sigue convencida de que el tiro libre de Ángel Ochoa era gola por eso el escenario se vino abajo por el reclamo hacia el árbitro todos estábamos pues convencidos de que era tiro libre y acá viene ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gol de la Policía Nacional! Ángel, Ángel Ochoa al minuto 23, Ángel Ochoa pone el descuento entonces. 25 segundos más, se jugó solo 25 segundos más, fin del primer tiempo. En la etapa de complemento, dos tiene taxis, uno tiene la policía, nos acercamos a conversar a Marcelo Bustamante qué pasó con el gol anulado y dice sí, era tiro indirecto, era tiro indirecto y lamentablemente pues la policía en este caso Ángel Ochoa lo cobró de forma directa. El show del fútbol comienza en esta segunda parte, se nota y acá está adentro otro gol, otro gol, ¡Gol! Para los taxis, Juanquito Izaca llegó por el costado zurdo. Con 40 segundos marcaba el cronómetro, puede venir el segundo, puede venir el segundo, ¡Sí, sí, sí, que sí, que sí, 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 sí! ¡Adentro! ¡Qué linda jugada! Mañay nos tenía acostumbrado a este tipo de jugadas. Edgar Ramiro Mañay sobre el minuto 33. Minuto 10 con 22. Sobre el minuto 10 con 22. Claro, sobre el minuto 10 con 22, apretadito el marcador, apretadito el marcador y acá hay gol, acá hay otro gol también de Patiño. Ahora gol de Patiño para los taxis. El marcador no nos deja ni cantar los goles realmente, no nos deja ni cantar los goles. Minuto 10 con 53. Seguidito los goles, está 4 a 2 el partido y la policía se pierde la oportunidad de acortar distancia en el marcador. La toca nuevamente Mañay con el balón. Ochoa y adentro, ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol de la policía al minuto 12! 12 con 04. Merchan detuvo, se va al contraataque, la tiene ahora Tapia, Tapia, se viene, se viene el quinto, se viene el quinto, se viene el quinto. Amaga Juanquito y saca ahora para Tapia. Tapia en el poste, salvó, se viene el quinto. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Adentro, Merchan adentro! ¡Gol! Darwin Merchan, casaca número 8, sobre el minuto 15, sobre el minuto 14 con 52. Edgar Mañay, remate duro, tocó, sí, adentro, claro, adentro. ¡Gol! Edgar Ramiro Mañay, Edgar Ramiro Mañay, la manda al fondo, al fondo, las mallas. Se cobró el tiro de esquina, fuerte, al primer poste, complicidad del portero, complicidad del portero Milton Kituizaca. Y se acorta distancias, y acá vuelta también, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juan Kituizaca! Siempre llegan los goles a Granela. Bueno, el gol de la policía llegó al minuto 20 con 30. El gol de Taxis al minuto 20 con 50. Este es un penal por acumulación de faltas. El Taxis acumuló ya su sexta falta. Acumuló su sexta falta, viene Ángel Ochoa. Fuerte el remate de Ángel Ochoa, viene, 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 y sí, ¡qué remate, por Dios! ¡Gol! ¡Gol de Ángel Ochoa! Ángel Ochoa sobre el minuto 21. 21 con 50, 21 con 50. Tío de esquina, saque de esquina. Y no se dio nada. Y no se dio nada, no se dio nada. El tercer puesto va para la policía. 6, 6, 6 para Taxis. 6 para Taxis. Y 5 para la policía. Y esto comienza en esta primera parte. La gran final de la Copa Gas Municipal Interinstituciones 2014-2015. Los bomberos frente al hierro. Guaricela viene, 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 viene. Cuidado, sí, 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 adentro. ¡Gol! Para los bomberos. Cristian Guaricela aprovechó. Y Guaricela puso el 1 por 0. ¿A qué minuto, estimado Elorio? Al minuto 3 con 18. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene Frank Encriollo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! De los bomberos. Franklin, Franklin, Franklin Criollo esta vez para marcar el segundo golpe. Allí está Paul Rodríguez rechazando. Se viene el tercero, se viene el tercero, se viene el tercero. ¡Sí, sí, 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 adentro! ¡Gol! Cristian Chicho, Guaricela, el balón al fondo, al fondo, al fondo del marco. Y se marca la tercera para el equipo de los bomberos. Al minuto 23 con 25 segundos se marca la tercera anotación para bomberos. Se da por terminado, minuto 25 exacto, arranca en la segunda parte. Tres tienen los bomberos, cero tiene el equipo del hierro. Lo hace ahora nuevamente los bomberos, ataque el equipo de los bomberos. Y el gol, el gol, el gol, el gol, el gol del equipo de los bomberos. A los 40 segundos, 40 segundos de iniciada la segunda etapa. Debe estar pues solamente mirando este compromiso. Sigue, ataca, 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 ataca los bomberos. Y el balón al fondo, gol, 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 gol de los bomberos. Israel Carpio pone también su nombre en el marcador. Al minuto 9 con 40. Y ahora no sé qué va a pasar. Ahora ahí el tiro libre, gol para el equipo de... Para el equipo, yo creo que debería... Los árbitros realmente... El partido está fuera de... Fuera de tono. Fuera de tono, yo creo que debería darse por terminado. Porque miren qué es lo que hizo el arquero. Ahora también intenta más ir a la agresión. Se complicó las circunstancias. Una pena que haya terminado así este campeonato. Un campeonato estimado el hoy que... Debo reconocerle como parte del comité organizador. Se ha desempeñado en normalidad. Yo creo que algunas cosas se fueron de las manos en este segundo tiempo.